Quiere bailar con el que le plazca Ahora es el centro de atención La veo desde lejos Su pelo rubio prendió fuego en mi interior Será con decirle que Quiere un reggaeton suave Un reggaeton prendido Que lo baile hasta abajo como bien se hizo Que baile un reggaeton suave Un reggaeton prendido Que todo el baile está encendido Todos quieren botellas, todos quieren ron La quiero a ella, aunque esto sea un problemon Prepara los tragos que estamos en el juego Dile la verdad, dame un beso sin miedo y Dime si esta noche es de travesura Una noche de locuras Sabes que estás bien dura No me puedo contener Dime, dime, dime si vas a volver Pero acércate, susúrrame y dime al oído Que quieres más de lo que no te dio tu amigo Susúrrame y dime al oído Que tú estás mejor conmigo Susúrrame y dime al oído Que tú Quiero un reggaetón suave, un reggaetón prendido Que lo baile hasta abajo como bien se hizo Que baile un reggaetón suave, un reggaetón prendido Que todo el baile está encendido Quiero un reggaetón suave, un reggaetón prendido Que lo baile hasta abajo como bien se hizo Que baile un reggaetón suave, un reggaetón prendido Que todo el baile está encendido Esta fiesta se activó, llegó el combo y partió Tiran besos del balcón, ey, saben que llegó Renovando el party son, en la disco confusión Porque saben que, es que tú te pierdes en la luz Y ya no sé qué hacer, que tú te mueves Sin importar el quién, se ponga por delante Mientras que solo suena el F en el parlante Ey, solo quiere reggaeton y nada más Aunque sé que le fascina el rap Pero que nadie se atreva a acercarse Ella mata la liga tan solo con mirarte Ella es la que gana siempre Me tienes enganchado, sé que es consciente Solo quiere sentenciarme, de acá mamarrarme Mi estado alarmante Susúrrame y dime al oído Que quieres más aunque esto sea prohibido Susúrame y dime al oído Que tú estás mejor conmigo Susúrame y dime al oído Que tú Quieres un reggaeton suave, un reggaeton prendido Que lo baile hasta abajo como bien se hizo Que baile un reggaeton suave, un reggaeton prendido Que todo el baile está encendido Quieres un reggaeton suave, un reggaeton prendido Que lo baile hasta abajo como bien se hizo Que baile un reggaeton suave, un reggaeton prendido Que todo el baile está encendido